Vámonos adelante, nos vamos a otras grabaciones de Los Vatos Gastos, Gorila Sánchez, Los Vagos, el famoso Vago Alchicona y la gente de México y todos los Estados Unidos, porque es barrio pa-pa-pa-pantasma Vámonos señores Vámonos con este tema y con esta grabación nos despedimos de todos ustedes Charlie Martínez Sonidos activos ¡Papalco de chichuru! ¡Vengan, saludos, dice! ¡Papalco de chichuru y martínez! ¡La cumbia de los ojos! ¡Escúchalo! ¡Los flores de la? ¡Todos el señor de los Estados Unidos, aquí los que ven! ¡Vengan, saludos, para los niños de Straight! ¡Lavándate este vacaso! Batman y sabor de los chinitas bajaderas ¡La chichuca! ¡Vamos! 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 La Cumbia de los nogados Y en el saludo cumbia ¡Dum ya, dum ya, dum ya! ¡Cum, cum, 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 cum! Y ya, 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 ya. Un ba, un ba, un ba, un ba, un ba. Un ba, un ba, un ba, un ba. Un ba, un ba, un ba, un ba, un ba, un ba. Cumbia, 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 cumbia. El famoso calles Amor Medi Martínez Rojito de León Toma dice Las hermanas cortes Un saludo que se sepa la hermosísima luz Así dice el saludo Vale el famoso ratón Todo el mundo 800 Barre fantasma Se va la cumbia Te voy a gozar La banda de tu gato De tu gato se le vao Chuchillo Te voy a bailar La cumbia de los cocos para ustedes en este programa Condito musical Y con esta rola nos descendimos del barrio fantasma Que van a andar subiendo su playerota Que a mi no me tocó Ya A ti tampoco No pues saca Viene Chuchito Vera Gracias Proyecto 97 Y todos los niños Master Boy En Chonacatecumbia Gracias Viene Lucky San Señores y señores Viene La frecuencia del sonido Lucky San Termina la transmisión Simba Una love Tadada Tadada ласт Acu H Tadada Le H Me Sie S Tadada